Son los parientes pobres del amor que tú me das Ese fue otro de los asesinatos de Paulino Zavala Son los parientes pobres del amor Afecto a medias Son los parientes pobres del amor Son los parientes pobres del amor Son los parientes pobres del amor No te pierdas mañana, el final de tu telenovela Son los parientes pobres del amor No te pierdas mañana, el final de tu telenovela No te pierdas mañana, el final de tu telenovela Son los parientes pobres del amor Son los parientes pobres del amor